Ahora vamos a hacer las posiciones de Shaolin, para que todos puedan aprender en sus hogares la técnica de las posiciones. Por ejemplo, la primera posición que aprendemos es Magapum, punta de pie hacia adelante, y abajo, columna derecha, Magapum, siempre la columna tiene que estar derecha, no hay nada hacia adelante ni hacia atrás, Magapum, la columna derecha, Magapum, el Mago, ahí, apunta al cielo. Magapum, la vista adelante, o a la palma, la vista adelante, puño hacia el brazo, la rodilla apuesta, frente, bajando, bien, el pie de costado, no de frente, así de costado, y el puño atrás, y la vista adelante, Magapum, punta, este pie, punto de pie junto con rodillas, rodillas de atrás, estiradas, punta, este rodilla hacia afuera, pasión,mate, si, pie para el costado, pie para el costado, con pie para el frente, presiona la rodilla de atrás, Sipo, Sipo,vey,λά,issions hacernos hacer, arruina al lenguaje en rigididad, Siku La columna derecha La columna derecha No hacia adelante Derecha Siku Siku Presionando la rodilla Y la punta de pie Solo la punta Solo la punta de pie Solo la punta de pie